Yo no sé por qué dicen que esta heladería es una de las más famosas, pero el día de hoy vamos a ver si de verdad valen o no la pena El día de hoy visitamos los famosos helados de 10 pesos Este histórico lugar cuenta con mucha variedad de sabores para refrescarte y sacarte de un apuro caluroso Había muchas teorías y había muchos comentarios de que la heladería no era tan buena Nosotros nos pedimos un helado de pay de limón Ok, la verdad es que no está nada mal Obviamente que este no es un helado tipo Holanda, pero carnal, por 10 pesos yo creo que esto sí te saca del apuro Pero mis niños no solamente venden helado, sino que también venden agüitas Agua de coco, vamos a probar Ok, 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 no me sorprendió tanto Yo sí creo que ahí le falta un poquito más de amor, sí, como que me sabe un poquito más simple Sí, le doy un 10 de 10 Pero obviamente que esta paletería o heladería tiene sus controversias Y yo quiero oírte, yo quiero saber lo que tú piensas aquí abajito en los comentarios Y nos vemos hasta la próxima